Con su esposa, así que fuertes aplausos para ellos, que van a coronar en este día muy especial a Pedro María Morales Martínez, que es el 15 aniversario. ¿Cómo haces eso, Marichu? ¿Cómo haces eso? ¿Qué? Ahí dice que no haces tira. Aunque tira ya explota. Fuerte el aplauso para ellos, señores, que están coronando a Carlos María Morales Martínez en este día tan especial, y bueno, a todos ustedes los hace partícipes de este bonito momento, así que pues bueno, ya está ahí coronándose. ¿Está comiendo ahí el pastel? ¿Está comiendo ahí el pastel? ¿Gema? ¿Gema? ¿Está con el teléfono? ¿Desde la leipude de haces? ¿Está aquí? No. ¿Therebas una o dos? No, no... y pues bueno ya estando ahí la coronación ya estando coronada Carol Mariel vamos a llevar a cabo el regalo sorpresa que le tienen en este bonito evento un regalo sorpresa para ella así que pues bueno por ahí Carol estando preparada porque se tiene preparado el regalo sorpresa y bueno pues por ahí ya se encuentra ella abriendo su regalo sorpresa vamos a ver qué es lo que le han preparado que tiene que broma que broma ¿Eres bien chavacero? No hay problema Ya los dieron puestos Ya los dieron puestos Ok, bueno pues por ahí Fuerte el aplauso, ya recibió su regalo sorpresa Y vamos a llevar a cabo el vals El vals con su papá El señor Faustino Taide Morales García Se vino al agua Ya se vino al agua Ok señores, bueno pues aquí nos comentan Que va a ser el vals de la muñeca Así que fuerte el aplauso para Carol Mariel Que se escuche fuerte el aplauso señores Que se vea que estamos de fiesta Así que pues bueno Ojalá la lluvia nos deje trabajar ¿Verdad? Con aquello de que de repente se va la luz No sé, algo así está por ahí ya Relampagueando Pero pues bueno Se va a llevar a cabo el vals de la muñeca Donde bueno Pues la tradición es que otra pequeñita Le entregue su última muñeca A Carol Mariel Porque bueno Obviamente sabemos que pasa De ser niña A toda una señorita Así que pues bueno señores Fuerte el aplauso para ella Que les ha preparado este bonito vals De la muñeca Se va a grabar el video Hasta con efectos de rayos Exactamente Ay Dios Está lluviendo Y el calorón No se echa a perder el sonido Porque eso está Viendo al aguacero Justamente ahorita Es para que se refresquen Ahora se quita el agua Miedo le tiene a mojarse Es para que se refresquen Lleón Chao Miedo Genra Go over there Go over there You like that? The thunders The thunders The thunders The thunders The thunders Go over there Go over there my mom Go sit down right there Ahorita se quita Ahorita se quita Ahorita se quita Ahorita se quita